La unidad coronaria fue inaugurada por la gestión del intendente Feito, al cual uno, por la obra que se hizo, uno le está agradecido, que fue una obra importante, y ahora lo que se realizaron fueron los concursos para poner en marcha la unidad coronaria, o sea, que ya se presentaron una cantidad de cardiólogos y de enfermeras profesionales que superan al cupo de cuatro que se pidió para médicos, y el número de seis que para enfermeras, y ahora ya se cerró, eso estuvo 15 días, el concurso del 15 de marzo al 31 de marzo, al 1 de abril, del 15 de marzo al 1 de abril, y ahora, bueno, falta hacer la evaluación de los concursos. Con eso se va a dotar de recursos humanos, de personal de enfermería, profesional seis, y en total vamos a hacer siete cardiólogos, los tres que estamos más cuatro cardiólogos más. La unidad coronaria es estrictamente municipal, esto es un desarrollo municipal, como te decía, realizado la parte de Ilicia Puri exclusivamente por la gestión anterior del Intendente Feito, y la gestión actual del Intendente Miguel Fernández, la puesta en marcha de recursos humanos. Que los recursos humanos en salud, hoy día es importantísimo, porque un cardiólogo, o cualquier especialista, o cualquier médico, tarda aproximadamente entre recibirse de médico, hacer la residencia médica, y hacer un curso de posgrado de alguna especialidad, entre 13 a 15 años para formarse. Entonces, es importante lo arquitectónico, pero no me cabe la menor duda que lo más importante son los recursos humanos, del personal de enfermería, de la mucama, y de los médicos capacitados. Una enfermera profesional, generalmente son, con lo que hicieron el curso de auxiliar de enfermería, enfermería profesional y licenciatura, son entre 5 a 7 años, la mayoría lo ha hecho trabajando, con condiciones económicas que quizá no son las nuestras, que son menores, entonces uno debe tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y lo que va a cambiar, es que va a permitir agrupar a todos los pacientes coronarios, que aproximadamente conforman entre el 40 o 50% de la internación de terapia intensiva, o los pacientes cardíacos, en un área, que sería como una terapia intensiva cardiovascular, para un seguimiento acorde, y cuando se abre una unidad coronaria, en el mundo, en el año 70, cuando empezó el auge de las unidades coronarias, con solamente agrupar los pacientes en un área determinada, bajó la mortalidad un 30%. Para crecer, no queda otra cosa más que tender una mano, para que otro se pueda acercar y poder brindar un mejor servicio, porque todos nos vamos poniendo grandes, y que en este momento, en el hospital, hayamos tenido tres cardiólogos nada más, realmente es muy poco, nosotros consideramos que es muy poco, así que estamos muy contentos con la inauguración de la unidad coronaria, con, vuelvo a resaltar, con el apoyo, nos dio la cooperativa eléctrica, para que siempre que yo en el proyecto, y aportó una importante cantidad de dinero, porque la equipó totalmente a la unidad coronaria, y obviamente con la gestión tanto anterior, y la gestión actual, que la gestión actual pone los recursos humanos en marcha, esto sería una apuesta en marcha. Y París muestra lo que puede ser una horizontalidad en el tiempo, desde que una gestión empieza, otra continúa, y cada uno pone su granito de arena para que esto se desarrolle.